Hola, ¿qué tal? Para la calle Semana Santa Semana Santa es para la calle Para la calle para evangelizar Para la calle para dejarse amar de Dios Y para la calle para dejarse transformar de Él Pase lo que pase, venga lo que venga siguiendo, confiando en Él y permaneciendo en su amor Qué lindo Palabras de fortaleza, hola Hola mi amor, ¿cómo estás? Feliz de tenerte acá Fe, feliz Porque tú estás fe, festejando Sí, sí O me siento fe, fenomenal Fenomenal, vamos a experimentar eso Me gusta esa dinámica, muy chévere Cuéntanos, en esta semana que oramos y que tenemos otro sentido para hacerlo aprovechando esta semana ¿Qué mensaje tú tienes para el pueblo dominicano? Que podamos morir para dejar a Jesús vivir en nuestras vidas es lo único morir morir nosotros y dejar vivir a Jesús en nuestras vidas que lebyes por ver el pueblo que lebyes llegamos a que siempre que lebyes